Buenos días compañeros, bienvenido a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar del famoso punto negro, que si seguís el canal viste que nació un pollito y nació con el punto negro y el hermano también, los pajaritos están aquí, esta hembra vi que le dio de comer y normalmente si le dan de comer durante las primeras 24 horas, el pájaro se salva, expulsa el bilis de la vesícula biliar con la comida y desaparece el punto negro. Entonces vamos a ver cómo están, como dije aquí vamos a ver lo bueno y lo malo de todo esto, aquí no hay ni trampa ni cartón, aquí como veis este pajarito tiene comida, pero está amarillo, al otro se le ve que tiene la carne dentro de la boca roja, está aparentemente bien, porque ha comido también, porque le da a la madre, pero también nace con el punto negro, aquí como podéis ver se aprecia el punto negro ahí perfectamente y este que primero nació también lo tiene pero está prácticamente quedándose seco y poniéndose amarillo, ahí veis como veis el punto negro, este me va a tocar darle un poco de papilla ahora y ya veremos a ver si salen adelante o no salen adelante, aquí como podéis ver este tendón de Aquiles de todos los criadores, es nuestro tendón de Aquiles y hay que luchar contra eso. Bueno pues aparentemente este problema es fisiológico del punto negro, lo que hace es que el pájaro tiene inflamado la vesícula biliar y si no come las primeras 24 horas pues está condenado va a morir, va a morir seguro. Me imagino que alguno de vosotros habrá pasado, yo lo viví el año pasado, tuve un par de parejas que me sellaron con el punto negro los pollitos, pero los padres adoptivos pues le daban de comer y el punto negro desaparecía de un día para otro. El problema es que no todos los padres dan de comer las primeras 24 horas, algunos se esperan un poquito más por lo que sea y ahí es cuando tenemos que actuar nosotros y manejar la situación e intentar darle con una jeringa o con un palillo un poco de papilla que ya venden a 3D para esto. Hay que darle dos o tres veces al día, los que estamos trabajando pues probablemente no tengamos esa opción, entonces pues tenemos que dejar que pase lo que sea. A mí me había dado la semana santa, son los primeros, pero para que veáis la dificultad como he dicho en muchos otros vídeos que tiene esto y los problemas que salen. Esto no solo le pasa a los jergueros, les pasa a los canarios, pero está comprobado por mí, personalmente por mí, está comprobado que si los padres son buenos y ceban desde el momento en el que nacen los pollos, pues ese problema desaparece. Lo que hace la comida cuando le damos es que deshace el bilis de la vesícula biliar y lo expulsa y el puntito negro acaba desapareciendo, como está claro. Normalmente, si los pájaros están sanos, pues tienen reservas para vivir 24 horas sin recibir alimento y, en fin, este problema probablemente lo de esta pareja en todas las nidadas. Y bueno, pues con la papilla dándole tres veces al día hasta que ya la madre empieza a darle de comer, pues se puede solucionar. No siempre, pero la mayoría de las veces se soluciona, puesto que ya la papilla, yo soy partidario de darle antibióticos, no les doy nada, pero si tuviese que dárselo se los daría, evidentemente. Ya la misma papilla trae una cantidad de antibióticos para solucionar esto. La idea es que este problema fisiológico, pues no llegue a convertirse en una patología y podamos salvar esta nidad. Probablemente el año que viene haya que analizar los padres, haya que tratarlos, lo que haya que hacer se hará y se verá. Yo ahora mismo son las 7 de la mañana. Esta noche no he pegado ojos por este problema. Y bueno, pues ha sido una pareja. Tenemos muchas parejas más, entonces aquí no hay que desanimarse y aquí es donde mucha gente tira la toalla y decide quitar los pájaros y no seguir criando con ellos. Pero todo en esta vida tiene una solución menos una cosa. Entonces hay que intentar, está claro que hay que intentar hacernos una cepa fuerte. Mis pájaros tienen una cepa fuerte y este pájaro quemado este problema, pues bueno, es una saquen nueva que he metido este año. Y no quiere decir que haya sido él, pues es miembro también, pero habrá que analizarlo y ver por qué ha pasado. Y nada, bueno, esto no es una cosa que ya me haya inventado, ni mucho menos. Todo esto está en los foros. Es, como he dicho antes, el tendón de Aquile de todos nosotros los criadores. Y bueno, hay un libro que yo recomiendo a todo aquel criador, que es la Biblia para mí y es la segunda vez que me lo leo. Y pone bastantes cosas interesantes en las cuales se pueden aprender muchas cosas y se iban a entender cosas que antes no se entendían. En los libros está toda la sabiduría de todos y ahí es donde realmente se aprende, aparte de que yo lo he vivido en mi aviario y he visto la solución y es esa. O sea, no hay más vuelta de hoja. Vale, hoy vamos a echar un vistazo. Había empezado a poner la pareja 16 otra vez. Ya veremos a ver qué es lo que tiene. Y ya está, aquí están los dos pollitos. Aquí nació otro ayer que los padres le están dando. Pero este, como veis, está totalmente bien, no tiene punto negro. A ver si os puedo enfocar bien, que esto con una mano es bastante complicado. ¿Vale? Ahí está el pollito. Se ve claramente que ni tiene punto negro ni nada. ¿Vale? Y nada, el otro huevo creo que... Creo que está volto y no va a nacer. Pero bueno, ya se verá en el transcurso del día lo que nos depara. ¿Vale? Eh... Hoy han empezado a poner la pareja número 2 y la 16 de Gilguero. Allí empezó la 7. Y nada, espero que os haya servido el vídeo. Eh... Sé que han mucho os va a ayudar. Y nada, simplemente quería compartir con vosotros esta experiencia que, como bien dije, eh... Pues aquí vamos a ver absolutamente todo. Y vamos a ver qué solución tiene cada problema. ¿Vale? Si es que la tiene, que seguro que sí. ¿Vale? Entonces nada, que tengáis mucha suerte en la cría y ya iremos viendo cómo va evolucionando todo esto. Y muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.